Estamos buscando algo que me haga sentir mejor Para jugar Como por ejemplo la cabeza de Guppy A ver, Guppy siempre está guay, ¿sabes? Con Delos tampoco es Omega Tocho Mira, ya me ha desaparecido algo No es lo más tocho, pero siempre está bien Vamos a igualmente a probar ¡Ah! ¡Hostia! ¡Buena! Me gusta, me gusta, me gusta Cupido Me gusta bastante Cupido Uf, que será más fea Cupido y cabecita de Guppy ya de primeras no está nada mal Sinceramente, si hubiese podido rolear algo La cabeza de Guppy habría estado mejor Pero de primeras está bien Vamos a ver si ahora pillo Algo así interesante en la sala del jefe Vale, cagada, cagada ¡Ah! 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 ¡Monedita Promete la run! A ver, a ver Cupido Está muy bien porque básicamente ya tengo las lágrimas espectrales Y las lágrimas que atraviesan enemigos Por lo cual Al final Está muy bien para maximizar el daño Todo lo que pueda Con la velocidad de lágrimas con la que dispongo ahora mismo Sobre todo para cuando hay salas con muchos enemigos y tal Ups Me golpearon No pasa nada Estamos todo bien ¡Ah! Little Horn no es el mejor enemigo con la build que llevo ahora mismo Sinceramente es un poco coñazo el colega No es particularmente difícil Pero es un poquito coñazo Simplemente que tengo que tener mucho cuidado con lo que hago y tal Porque, amigo Para Párate Amigo, párate ya, ¿eh? Ya está, tío Que te quiero pegar a ti Que no quiero pegarle las putas bombitas de mierda que me estás tirando ¿Quieres ya dejar de fumar? Que tienes un atón muy mala Eso es, tú quieto ahí ¡Eh! Tú muerto Como me mate, tío Después de todo el capullo que estoy haciendo aquí Odio Odio cuando te pasan este tipo de jefes con la build O sea, por si hubiese pillado algo de más daño Se notaría Simplemente que tengo el daño al principio Y, vamos, si tampoco voy mal del todo Pero Se nota, se nota, tío Porque tarda mil años en cargarte al puto jefe de mierda Es un jefe muy coñazo, tío Ay, Dios mío Qué pereza Gracias Rango es una mierda Y eso tampoco es que sea muy bueno, sinceramente Pero bueno El Ace of Spades no es malo Me lo guardo Necesitas un rescue o un fragmento de la llave Ah, sí Sí, sí, sí Te lo estáis explicando lo de los alters a A Essex Power en el chat Ok Hostia, buena sala, tú Oh, no sirve absolutamente nada Podrían darme el dinero directamente La verdad Espérate ¿Leviar ahí? ¿Me estoy confundiendo yo de lo que era? Claro El cross the screen me hizo abrir Ah, sí Sí, no, no me he confundido Mejor me tenía que haber esperado, no sé Hala He chupado a todo el mundo Me llevo el Locust este Para luego Recuerden amigos Que pueden aprovechar la maravillosa suscripción de Twitch Prime Y tirármela a la cara ¿Eh? Please Está Está feo el run, ¿eh? Ahora mismo Not con alay Tengo bastantes llaves Pero tampoco me he reintentado ahora ahí mucho Sinceramente A ver, me sirven las lágrimas que tengo Para limpiar de forma más segura Uy, he roto una cañita esta sin querer De hecho he roto un par de cacas sin querer Cuando Delos no tenía Holy Mantle, tío Eh, ok A ver, ahora no lo va a tener en la forma alternativa Pero por lo menos La calidad de item que te pueden salir son mejores Que yo me pasé en su día Con Delos sin Holy Mantle el juego, tío Pero Creo que lo que había en su día Lo más tocho era Mega Satan, ¿no? Del Reverse Porque luego en el AfterBreeze ya directamente le pusieron el Holy Mantle, creo Pues A ver si me toca un buen pacto Y si no Tiramos por Ángeles Hostia, mierda Le podría no haber pegado Bueno Realmente no Porque no quiero el usable que me da Ah, es que no está mal Es un buen usable Pero tampoco Y el jefe no es Particularmente difícil tampoco Para matarlo Buf Me conviene estar lejos de él siempre Buf, me va a matar, eh Es que claro Como todavía no me sé 100% su patrón Hay ataques que me van a dar Que me resulta más difícil esquivar Por simplemente Lo malo que soy Ese me da Me da ¡Dios! ¡Ah! Casi, eh Yo sabía que no me Vaya puta mierda La cola del gato ¿Ese es el ran que ha empezado con la cabeza de Gupy cogida? No, ¿verdad? Esa ha sido otro ¿Ese es el ran que ha empezado con la cabeza de Gupy cogida? ¿Ha hecho lo de dejarlo vivo hasta que se vaya para que tenga un objeto? No, todavía no lo he probado Es este, ¿verdad? Sí, sí es ¡Venga! ¡Vamos a jugar a este juego! Vaya, hasta la puta mierda Bueno, de igual Era literalmente lo mismo Mismo resultado Si es que tampoco me sirvió de nada Me falta un objeto de Gupy Es lo único bueno Pero estoy super fucked, amigos Súper, súper, súper fucked La luna negra Se me la podría haber llevado La dejé atrás sin querer Perdónenme Hostia, tío Necesito conseguir algo de daño Sí o sí en este piso Un poco No pido mucho, ¿sabes? Es rollo 4,5 de daño Y un poquito más de velocidad de ataque Y I'm good Porque las lágrimas que tengo no son malas Todavía he popillado a Gupy Que Gupy, bueno Volar ya lo tengo Pero lo de las moscas Pues sigue estando bastante bien, ¿sabes? Aunque esté nerfeado Sigue siendo bastante decente Da el tafaño totalmente, tío Es que es dolorosísimo Cuando te falta tanto daño, ¿eh? Es que me duele el corazón Porque tardo 27 horas En limpiar todas las salas Y eso que tengo la lágrima de Cupido Que por lo menos Me ayudan, ¿sabes? Vale El último grid que me jugué Quería 12 monedas de bloquear a de Keeper Hostia, tío Vaya putada Eso es una putada Lo de bloquear a Keeper Fue un coñazo monumental Menos mal que ya no tengo que hacer más De meter monedas Y menos mal que en este DLC No han metido logros Los únicos logros que hay en este DLC Son de hacerse las cosas con los personajes Y de... Pasarte los desafíos Que han puesto Que eso me encanta, tío Porque me tocaba un montón las narices Las misiones Rollo, eh... Hazte, eh... 27 delirán seguidos Y yo, no No me apetece Sinceramente No me apetece ganar 5 delirán seguidos Es una mierda O sea, ese fue... De hecho, creo que ese ha sido el logro Que más coraje me ha dado, tío Vaya puto coñazo de logro Ha sido el último que me he hecho Cuando ya tenía todo, ¿sabes? Antes del un millón por ciento Y me lo hice en verano con vosotros No sé si os acordáis Los que estabais viendo Cuando ocurrió en directo Vale No sé si ya por el jefe así, eh Modo grid es una mierda, la verdad Ya A mí el modo grid Al principio me gustaba un montón Y le he acabado Cogiendo asco, ¿no? Pero como que me he acabado cansando Muy rápido Vaya sala, tú Cuidado, la liamos Está fuerte el asunto, eh Está fuerte el asunto ¿Podemos encontrar, por favor La sala de tesoro y calla? Qué puta gracia de sala, ¿no? Espacio, gracias Para respirar ¿Mato algo? O no Pues me lo voy a matar a algo Cuando ya esté yo rodeado ¡Dios! Eh, voy a entrar a la tienda Vale En verdad no sé por qué me lo he cogido Se me cae que era un trinque ¡Uh! Me gusta más La llave es muy buena con la cola de Guppy Muy buena sinergia ¿Y dónde coño está la sala del tesoro? Que podría haber usado el cupón, sí Pero no quería realmente Que me iban Lo que me iba a llevar No me rentaba tampoco Me encantan estas salas de mierda Porque te pueden matar, ¿sabes? En las salas guarras estas Y las bombas estas también te pueden matar Pues nada, sala del tesoro literalmente Última sala que vamos a ver Eh, me toca el nariz un poco Pero bueno Para que ahora no haya nada Encima Dios, que tengo poquísimo daño Y no puedo ni matar a las moscas De un toque Y estamos en cueva ya, tío Bueno, desde luego borrarse no me podría hacer Aunque quisiese Porque vamos lento, lento, lento De nariz No pasa nada O subimos una partida de 30 horas a YouTube Si ganamos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Vamos a entrar a la biblioteca, supongo Porque quiero... Ah, solo dos libros Vale la pena rolearlos, eh ¡Hostia! Ah, no, si a mí que me... Esto me sube la polla Si no tengo vida Yo ahí, hostia, ¿sabes? En plan, pues pillas corazones No sé qué Vale, ha rentado... Ha rentado nada más que por esto Y aquí hay algún ítem Cuatro cofres Por cuatro cofres Yo me la jugaba, sinceramente Yo creo que me la voy a jugar Hostia, mira que buena Ah, y además tengo de full O sea que sí Esto que hacía, tío Esto que hacía Que es nuevo Ayer me tocó Pero no llegué a mirar que hacía Lo estoy leyendo, ¿vale? Vamos a un vídeo Eh, ¿dónde está? Que no lo encuentro ahora Yo creo que lo voy a rolear Pero es que no lo puto encuentro ¿Roc no se llama? A ver si me estáis diciendo vosotros algo mejor ¿No hay más final aparte de lo que vemos en YouTube? No No hay más Tío, ¿dónde está la roca esta? Que no la estoy viendo Soy ciego, eh Os juro que soy ciego ahora mismo Aquí está Tú dices, Neil Cada cinco segundos Te pones pinchito Y haces daño de contacto a los enemigos O sea, una puta mierda Ah, perdón, perdón, perdón Ah, y no te hacen daño Cada cinco segundos no te hacen daño Nah, pero... Ah, pues muy bien Es que a mí el daño por contacto No me sirve mucho Ahora rolearé otra vez esta mierda Vamos a, obviamente, a pillarnos esto De hecho, creo que me la puedo hacer A ver, si los enemigos son estas cosas Me la puedo hacer y ya está Por lo menos vamos a intentar cruzar las alas Sin que me golpen Eh... Voy a dejar una viva, tío Una carta O un millón de llaves Gualcísimo El ermitaño Igual me guardo de full Pa de Epsi y ya está, ¿sabes? Tampoco es que sean muy difíciles los hippies estos A ver, si me golpean la tiro y ya está No pasa nada Pues todo eso Y ahora cojo el ermitaño El arte de green es el más mierda Bueno, ya lo iré probando, eh, chicos No te maquilizamos, macho Que tenéis todo el juego completado, cabrones Es un tier sap O sea, de puta madre Esta carta no la puedo coger, ¿verdad? Bueno, la voy a coger por si acaso Vale, sí la puedo coger No, no me salta otra vez el desafío Eh... De puta madre el Eden Blessing O sea, es tier sap Que me venía bien Me hacía un poquito de falta Y sobre todo que en la siguiente partida Es un item gratis No sé si será bueno o no Pero es un item gratis ¿Rerror en la librería? Otra vez, no, no Porque voy a Voy a hacerme primero el jefe Y vamos a ver si puedo tirar Rerror en la sala del demonio Si es que me sale El Embracing para el Papu Eden ¡Oh! ¡Qué buen jefe! ¡Qué buen jefe me ha salido! Muy, muy, muy buen jefe Sigue haciéndome falta daño Pero... Todavía se pueden conseguir cositas Vale, soy imbécil Soy muy imbécil Vamos a usar bomba Y ya está, acabamos antes Porque tampoco me la quiero jugar Ya que me han tocado No quería liarla Ah, vale La nota está bien al final O sea que... ¿Qué era el jabón este? Que nunca me acuerdo El soap Tier sap y shot speed up Lo pillamos, ¿no? Lo pillamos El shot O sea, está bien Me puede salir algo muy malo Con el dado No me voy a jugar Tier sap siempre está bien Ahora tengo un tier sap bastante bueno Vamos para adelante Lo que pasa es que Sigo necesitando el daño Sí o sí Pero ahora es como que Si pillo ya Guppy y el daño Tengo una run bastante buena Porque tengo unas lágrimas decente Así que hombre Estaría bien pillar más cosillas ¿No? Pero tengo unas lágrimas Decentillas El problema es que yo creo Que no me puedo hacer A Dogman ni a la bestia Con The Lost Sinceramente Creo que no me los puedo hacer Sin que me toquen ¿Puedo llegar a ellos? Sí Hacérmelos sin que me toquen Difícil Porque no les tengo Suficientemente práctica Todavía compa Esquivarles bien los ataques Entonces supongo que Me podré desbloquear A los alternativos Pero no creo que me pueda hacer El lending bueno Pero bueno Vamos a comprobarlo ¿Quién sabe? Es que normalmente Cuando me he hecho a A Delirium Me acuerdo que sufrí Como un desgracío No sé si os acordáis Del vídeo aquel Haciéndome a Delirium Un tío en su 10 Buf, que mal lo pasé Que va Es muy easy A ver No sé tío A mí no me lo parece Pero bueno El Zap Todo eso Infestive Todo eso Es que la bestia Es más fácil Que Megasatán No me la he hecho A suficientes veces Sí que me parece Más sencilla de esquivar El problema es que Antes tienes a Dogma También Es que no es solo la bestia Es que es la bestia Más Dogma Dogma no es fácil De esquivar ¿Qué tal si no me muero? Tan rollo Sugerencia de la casa No morir Vale Me han bajado el rango Pero me han subido Un montón el daño La velocidad Vale, de puta madre Me han subido Muchos de estas Que necesitaba Que me subiesen Y me han bajado el rango Que tenía ya un buen rango Bueno, no tengo Tan buen rango realmente Vamos a ver aquí Vale, tenía más o menos Lo mismo de ambas Dogma, cuatro, jinete, apocalipsis Y la bestia Sí, pero los jinetes No son tan difíciles En plan rollo Pareció a Megasatán ¿No? Y tal La bestia No me pareció súper difícil Sí que me dio un poco Pero tampoco fue súper exagerado Ahora las estén Zelda Así es Doña Sharky No Little Baggy Buah Desapreció No pasa nada Ahora lo recargamos Algunas de esas cartas Tienen que ser Para poder transportarse Y si no En devs pillaré otra Falta acostumbrarnos Sí, es acostumbrarnos Al jefe No sé Es que no sabría que decirte Esto no sé Si me ha hecho daño No me ha hecho daño Solo me ha quitado una carga ¿Verdad? Solo quitan cargas Las cartas ahora son píldoras Bueno, vale Es verdad Soy mongolo Pues ahora no me puede tocar el Cagada, claro Full health Bombsarki Me la suda Experimenta el pill Otra experimenta el pill Que me sigan bajando la suerte A mí me da igual La tengo Amnesia Bueno, ok Bombsarki De hecho me la voy a usar Tengo suficiente Bueno, en verdad Con los cofres No sé El full health No me sirve de nada Cagaste Puede que cagase Bastante fuerte Puede que acabe De cagarla muy fuerte Si no encuentro Unas telepills Puede que acabe De destruir el run Es que se me olvidan Las cosas Bueno, no se me olvidan Es que me la he cogido Me la he cogido Sin pensar Que estaba ahí Eso, tío La puta maldición De the blind Siempre me trolea Siempre Es que no debería Coger las cosas Con the blind Por lo menos Debería gastar más cuidado Con lo que hago, tío En fin El caso es que ahora Tengo muy buenos stats Algo más de daño Obviamente no me vendría mal Pero Tengo dos full health Pues para todo eso Me sirven Que salga telepills ya Pero tengo que encontrarlas Ahora A ver Si me salen, tío Qué coñazo de sala, tío Ah, 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 ah Vale Perfecto Ah El problema Es que me salga ahora Pacto, tío Es que no puedo ver el pacto Buah, pero se nota muchísimo Los stats que yo pillando Y además He pillado rango Con las pierce y tal De los experimentos Por lo cual de puta madre Es que Gurdia es un boss Super tanky Y le estoy dando bien O sea El problema único Es la falta de vida Que tiene de los Que obviamente Tienes que hacer a los jefes Muy bien Para que no te hagan daño Y como eso Como todavía no tengo Bien cogido El tema de Dogma La bestia y tal Es que es difícil Lo veo muy difícil No sé si recupero El Holy Mantle Después de cargarme a Dogma Y cuando entro en la bestia Sinceramente No lo tengo muy claro Una putada Ese pacto ahora Voy a coger algo Al azar Pero Porque es gratis Bloody Last Es una puta mierda Tío No me sirve de nada Bloody Last Cuando borré el booster pack Se transformaron Cuando salió la habitación Y volví a entrar Que cagada Que cagada Lo de Y vaya puta mierda Del Bloody Last Porque A ver El Bloody Last No era el que hacía más daño Cuando mataba enemigos Es el que cuando te hacen daño Tío Es totalmente inútil El ítem Ahora solo puedes pillar una cosa Ahora sale al demonio Si han nerfeado de los hijos Si Ahora de los solo puedes coger Un ítem Es una putada gordísima Tío No me hace ninguna gracia Pero bueno Vamos a llorar Supongo Me ha salido la maldición De blind En el peor piso posible Han bufado algunos ítems Y enemigos ¿Verdad? Han bufado algún ítem Enemigos básicos No han bufado mucho Sinceramente No han tocado demasiado Han bufado muchos ítems De mierda Que solo daban un efecto Ahora dan algo más Rollo ítems Que solo daban vida Ahora dan un poquito más Dan pequeños stats Y cositas así Para que esté mejor Pero la mayoría de ítems Que estaban rotísimos Están nerfeados ahora Rinch up Joder Todo el rango que tengo ¿Sabes? El rango que voy a pillar A ver Como tengo un montón de suerte Al final Los efectos de lágrimas Se aplican todo el rato Pero debería pillar más efectos de lágrimas Para que eso estuviese bien Que no voy mal del todo ahora No me quejo tanto O sea Tengo un buen daño Disparo muy rápido Sobre todo que es importante Y como tengo el lag up Salen un montón de veces El disparo doble Pero Debs 1 Vamos a hacernos el jefe Y ahora ya Es que el problema De este monstruo Es lo puto rápido que es Pues tampoco tengo tantos años Sinceramente A ver A ver Monstruo 2 Es verdad que es muy tanky Tampoco es que esté No haciéndole nada No Se ha Se ha movido conmigo Tío Estoy llevándome más susto De los que me gustaría Sinceramente Sala No, Sala Fuck yo Delos como entra ahí Por cierto No sé hace años Y ya está ¿No? Puede entrar gratis Porque si no Vaya puta risa Se encuentran un con Delos El Lost version 2 Es más difícil Imagino que sí Ya, ya Bueno Me lleva a esta píldora Total Para todo lo que me sirve Pero por lo que sea Me matan Me convierto en otro personaje Y también llevarlas O sea Los toothpicks Me lo he llevado Porque están Matan aquí Matan por tonto ¿O qué? Guste morirse Gracias Daltafaño No me los esperaba No sé por qué No me los esperaba Sinceramente Qué puto susto Vamos a ver Venga Tienda Está Gucci Supongo Me llevó el bolso Mada Me transformé Mada Creo Sí Yes mother Uy Bueno Sí Vamos aquí Vamos a usarla otra vez Total No me acordaba Que era el bombsark Aquí Tampoco me hacen falta Tantas llaves Y tantas cosas Porque Tengo la La cola de guppy Pero tampoco me están saliendo Tantos cofres Y tengo un montón de suerte Tengo la suerte al 12 Tío No sé Bueno de hecho Voy a reventar El cofre El Voy a reventar La roca Porque me Debería salir Un cofre A ver si pillo también La roca Ya sabes ya que tengo tanta bomba Vamos a reventar roca marcada De gratis Un Ouse Vale Todo eso Bueno yo los pillo igual Esto no me acuerdo que era Pero no era muy bueno La Blue Fly esta Era del Afterbirth Creo Esta Parasitoid No es tan malo No es tan malo Realmente Con la suerte que tengo Salen bastantes Salen bastantes Esta bien Esta bien Es guppy barato Si Si No es tan Dios Buena 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 Vamos 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 No es nada malo No es nada malo Venga Vamos bien Vamos bien Me quedo contento con esto Ok Con mucho cuidado La bola de carbón Me la voy a llevar Tengo mucho rango Está muy bien No la voy a rolear Porque es que me puedo arriesgar Perderla Obviamente Si fuese la cabeza Vale De puta madre Las vidas extras Somos guppies Vale pues Ha improveado esta mierda Un huevo Ahora solo me falta ¿Sabes que es lo que pasa? Que no voy a poder llegar Porque es que necesito Un teletransporte Tío Necesito una forma De salir Es que va a ser La putada Tío Doble guppy Y yo es que no voy a poder Hacer nada Es que necesito una forma De salir La run Se está poniéndose Machachi Sí Pero La putada Es Dios Ahora mismo estoy Fortísimo Ya solo me falta Pillar daño De verdad Es que no No sé Por dónde salen Estos bichos Hacenme rayos Odio 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 Espérate ¿Qué hacía el broken remote? ¿Te da TP? ¿Cuándo? Yo sé que te da Yo sé que te da ATP Pero ¿Cuándo? Cuando usas El objeto De la barra espaciadora Vale Vale Pues ya está Well let's go ¿Plan si lo uso Ahora mismo? Por ejemplo probar ¿Vale? Porque luego lo recargo Perfecto 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 Eh ya está Ya está Let's go Usa la calavera con X Si no me va a dar una píldora Porque tengo la Tengo el paquete de píldoras Entonces todas las cartas Se convierten en píldoras Por lo cual la calavera No me va a dar de full Así que da igual Mataste con una bomba Mataste con una bomba Cuando le ganes a mamá Ah es verdad Tengo guppy Tengo guppy Esa era otra De full no me va a salir Pero es verdad Es que no había caído Que soy guppy Entonces O sea que tengo el cuerpo De guppy Entonces me podía haber matado Y con la vida extra Haber vuelto Ya está O sea no lo había pensado En general no pienso mucho Sinceramente Estoy tonto Bastante fuerte Estoy ahora mismo Sinceramente No está la puta mano De los cojones Estoy muy fuerte Ya digo Solo necesito daño Es que ya está En cuanto pille algo de daño Se fue de madre Voy a hacerme Una velocidad de ataque ¿Sabes? Justo lo que me falta Velocidad de ataque No sé si he llegado al cap Ya o qué Tío Pero pegó muchísimo Es que Fácil Por favor Me lo quiero pasar A ver Seguro 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 Que llego ya A la bestia ¿Vale? Llegar llego Porque me falta Literalmente esto Llegar llego Seguro Ahora Lo que pueda O no puedo hacer En plan Si me la puedo cargar O no Eso ya no lo sé Pero llegar llego Segurísimo Nah Esto va De locos Nah De locos Es que ahora si pillo Un poquito de daño Es una burrada Porque escala súper bien Con las mosques Y las putas arañas Tío Vamos a reventar Todo lo que pueda Deja el trinque Lacer al tesoro Y matate con una bomba Cuando agarres la pola Lo hice Que tengo el broken ¿Por qué? Que tengo el El broken Controller Que no hace falta Hostia Espérate Oh No hay Black Market High mine Hostia High mine Estaría rotísimo Vamos a intentar Buscar la tienda Obviamente No puedes soltar los trinques Porque el de la suerte Se rompe si lo tiras No El de la suerte No se rompe si lo tiras Lo puedes tirar Y no se rompe Puedes tirarlo perfectamente Vaya Dios santísimo Dios santo Del amor hermoso Que puta salvajada Lo de las arañas Que ilegal Chaval Ilegalísimo Ilegalísima Esta mierda Ilegal Las putas arañas Volando Pues bastante easy El problema es que Bueno Si me matan No pasa nada Entre con... Pierdo el trinquete Es el problema ¿El dado lo sigo queriendo? Supongo que si ¿No? Hostia La he cagado La que podía haber liado Tú Podía haberme transportado Sin crear la sala del jefe Se me ha olvidado el broken modem Como se me ha olvidado el broken modem Por la puta cara Dios la que podía haber liado Me llega a transportar a la sala del jefe Y estoy en la sala del jefe Sin poderte transportarme Bueno Matándome Pero ¿Y ahora me pueden volver a aparecer píldoras? Sí Me pueden volver a aparecer píldoras O sea Píldoras no cartas Vale Pues nada Da igual Pero Esto no está mal Tampoco Pero yo lo sé Deja un trinque El asalto Eso para conseguir Toza la llave Ya lo dejé antes Ya dejé un trinquete Al principio ¿Dónde dejé el trinque? Que no me acuerdo ¿En qué piso fue? En el segundo O así ¿No? Puedes por favor Salir No me sirve nada Coger tantas cosas Pero bueno También dejaste uno En las cuevas dos En el jefe Claro Claro Es que me acuerdo Que en las cuevas uno o dos Se me O sea Cuando pillé El aprobado este Sí, sí Vosotros sacáis mosca Vosotros sacáis mosca Seguro que os va bien En la vida Solo necesito daño De verdad Solo necesito un poquito de daño Es lo único Que pido en la vida Eh ¿Para dónde puede estar El láser del tesoro, tío? ¿Arriba? Recuerda donar Cuando estés subiendo Las monedas ya no te servirán Ya, pero ¿Para qué quiero donar Si tengo las máquinas al máximo? Por aquí Sí Mis máquinas están al máximo O sea Mierda Aunque no lo ponga O sea, yo las tengo al máximo Las máquinas Las subí en su día Y ya está ¿Sabes? Por cierto, de débil Buen ítem Donde los haya Muy útil O sea, buena carta Perdón La otra era de Tower Que no me sirve mucho Pero si encuentro una mejor ¿Ganaste alguna partida o no? Hoy todavía no Hoy todavía no Estamos en ello Esta tiene buena pinta Sinceramente Esto es una puta mierda Amigo Como que lo voy a rolear Luego, creo Es que tampoco lo voy a poder A ver, me la puedo jugar Entrar al jefe Y si tal Pues me suicido Y ya está No pasa nada El Bunky Vale Aquí al lado de más El Kibun Es un poco puta mierda También Pero Pero Como tengo un montón de llaves Dejo que las vaya cogiendo él El trinque Recuerda que Ya he dejado Un trinque En cuevas Dos Vale Sí Buf No estoy tampoco tan fuerte Es que no tengo daño El problema es el daño, tío A ver si me sale un buen pacto Pues no Ningún pacto Me como una mojona Recuerda la pelea de los gineos Y la bestia Cuando mueres Revivas ahí mismo Ya Eso sí está muy bien Si aguanto a dogma En la pelea de las bestias Y tal Está de puta madre Lo de resucitar ahí En lo del niño La bomba Si intentas matar con bombas Te invoca bombas Sí, hijo Sí, lo han cambiado, tío Le pegas un bombazo Y te hace que sí Y te revienta en la puta boca Y tú te ríes Porque por no llorar Lo único que te queda es reírte A ver, sigo teniendo el dado Para rolear el ítem Que me dan en la casa Que está bien Imagina que te llevo otra vez A la sala de voz Eh, me partiría la polla Soy la persona más subnormal Soy la persona más subnormal Del universo He perdido el trinque de la suerte Y se nota un montón Que he perdido el trinque de la suerte Ah no, sigo disparando bastante De hecho Soy la persona más imbécil De la puta Que coño acabo de hacer Y estaba hablando con vosotros Y se me ha ido la puta cabeza Estaba hablando con vosotros Y se me ha ido la cabeza Digo, bueno, sí, sí Tengo que ir al jefe ¿Sabes? No sé qué Para reventarme A puñetazos Ah, aquí había otra sala de tesoro Es verdad Todavía me queda una sala de tesoro aquí Púchame Eso está bien Siempre se me olvida, tío Que hay una más Sí Esto está bien ¿Cuál es Milo Weststat? Exactamente El daño Justo lo que necesito Este jefe no me había salido todavía Ahí, que es que ya me ha salido A la máscara se queda en el puto medio de la sala Este tampoco me había salido Este bicho ¿Qué coño es? Creo que este pavo No me ha salido ni en Ni en el anti-birth La forma en la que he perdido La mierda de suerte Por la cara Eh, es que soy De verdad Me mataba a puñetazos Lo prometo Shot speed up Está bien Son stats al final Lucky penny Mira, una cracker Pues me la llevo ya Total La voy a necesitar igual So Ya me la han regalado Pues me la quedo Eh, sí Y como ir vamos bien Tampoco es que vayamos mal Eh, la subida de daño que me han dado Me ha venido de puta madre Sinceramente Y lo único es eso Que me he auto-nerfeado, tío Tenía la suerte súper alta Entonces Prácticamente solo disparaba Mierda de esta Pero en fin Vale, la battery Tampoco es que me sirva de mucho Pero me la voy a coger Por llevarla Y de aquí Shot speed up Está bien Está free Aprendan de su error El error El error soy yo, tío ¿Cómo crees que sea El de los nuevos? Ya lo sé Ya me lo habéis contado por aquí O sea que ya sé cómo es Eh, su puta madre ¿Perdón? ¿No me ha dado ni tiempo? Es que no me ha dado ni tiempo Bueno, pues nada Hubiese perdido Lo de la suerte aquí Y me sirve de consuelo Saber que la vida La habría perdido igual ¿Puedes dejar de haber enemigos Que tiran brimstone Por todos lados? No me gustan Los enemigos Que tiran brimstone Por todos lados Por favor No os liberéis Que no me apetece la oscuridad Es un coñazo Y esto me está soltando Súper pocos ítems, tío Para todos los que me podía Estar soltando Eh, paso de reventarla Así que tampoco Más grande El puto mundo Uuuh Ey Da vinky Vale, estoy capao De lágrima De velocidad de disparo Hace un rato Estoy capao No me Sirve nada Entonces El vinky ese Vale Necesitamos encontrar Sala de tesor todavía No sé Que me suelten algo Decente Pues no sé Porque sigo cogiendo moneda Recuerda que las piedras Con pinchos Te hacen daño Aunque vuelen Lo sé, lo sé A ver Sí Me hizo más pequeño El vinky Eso sí está bien Pero Shot speed down O alguna mala Tenía que caer Ah, he cogido la llave Sin querer Vale Pues como tenemos Un millón de monedas Hasta que veamos Algo decente aquí Sí, ¿no? Yo creo que sí Yo lo veo bien Sinceramente Nos vamos para arriba ya A ver No voy mal No voy mal Para Para esto Pero tampoco es una locura Tengo de débil Recordad Que me va a dar daño Está de puta madre Pero de débil Que me lo voy a guardar Creo ¿Y esto qué? Ah, por si hubiese traído La moving box Hostia, claro Con la moving box Podría haber hecho algo aquí Bueno, no pasa nada Paso de coger más moneda Y más cosas Va a seguir con ese trinket No, si encuentro otro Me lo voy a llevar Debería haberme lo quitado antes Sinceramente, sí Soy un poco tonto Pero bueno Si encuentro otro Me lo llevo, ¿vale? The world Obviamente De débil es mucho mejor Creo que de débil Es la mejor carta Que puedo tener La virgen Vale Tonsir está bien Así que al final Lo único es Que Yo qué sé Obviamente Si me sale de horn Está bien Porque horn es daño Pero Me encantan De verdad Los diálogos De estos dos Sí que sin haber Nada por las salas Estas Shut up ¿Qué era el wishbone? Pero esto no era Cuando me golpeaban El wishbone Bueno Sí, cuando te golpean No sirve de nada Y el tonsil También es cuando Me golpean ¿Verdad? Son los dos Cuando te golpean ¡Qué buena! Gracias Juego Por darme Trinques Tan útiles Nada Vale A lo mejor Podría haberlo Intentado rolear Más veces Que ha sido Ahí ha sido Un poco Tonto Tendría que haberlo Intentado rolear Más veces Ya que estaba A aprovechar ¿Sabes? Cagadita Un poquito Ahí De ansioso De principiante Pero bueno No me da Como estoy un poco Con la prisa No me ha dado Por mi manxar O sea Adeloso Lo tenemos ya Desbloqueado Prácticamente Es muy difícil Tendría que haberle Dejado las llaves Al amigo El tesoro El trinque Me ha bajado Me ha bajado el rango Y me ha subido La velocidad Vale Tampoco Hay una carta roja Atrás Cierto Es Esta era De stars Y esta es Two of clubs Ok Muy bien cargado Para dogma Voy en buena compañía No sé Vamos a ir subiendo Por aquí ¿Has visto Lo que ha sucedido Al hacer que Aponer un con De los Nope No lo he visto Vale Aquí tenemos Otra crack Aquí Así que vamos A intentar Usar Esta de Aquí En algún Lado Esta era Esta era Experimental Me ha bajado El rango Solo No es El fin del mundo Tampoco Vale La cosa es Quiero usar La cracker Aquí en algún Lado Aquí por ejemplo Para todo eso Un cofre Bueno Un cofrecillo No pasa nada Rosary B Es otra mierda También es que da igual Los trinques que tengo Son una mierda He grabado por esta cracker Aquí El fragmento de llave ¿Qué crees que significa dogma? El dogma es la televisión El dogma El dogma impuesto O sea Dogma es una palabra real Y usada El mundo Ya ha dicho Él tiene muchos problemas Personalmente Con el tema De la La televisión Y como en su casa Era un ultra religioso Y tal A ver si puedo encontrar Autotrinket Tío Que no de putos ida Por lo menos Que puedo usar Es que el Rosary B Tampoco me sirve para nada Tío Mita la mierda ¿Cómo estamos? Estamos de puta madre Estamos aquí Buscando un poco A ver si encuentro Algo decente Buscando en el baúl De los recuerdos Oh Suéltate algo amigo Nada Pues nada Que te den por culo Vamos para arriba El dogma es un pan Ahí Uh Nada Que no Es que tengo todo Al máximo paso De pillas cosas Eh Me voy a guardar De débil Para cuando me cargue El dogma Obviamente Porque creo que me lo van a quitar Si no A ver Vamos a reventar La roca esta Si lo mismo Me daba en cofre A desbloquear Ahí va al revés Si Luego desbloquear También ahí Uh Dame 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 Cosas Puto Miserotrinker La demonia que tengo Porque todo sea rato Porque tengo la garganta regular Por el cambio de tiempo Me pasa mucho Por esta época del año No te preocupes Que no tengo COVID Estoy bien Estoy bien Gracias a Dios Estoy bien Gracias a Dios Estoy bien Bueno pues ya casi estamos Vaya bichardo Vaya bichardo Dame 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 Al final te estoy farmeando Más arañas Chaval La debida que tiene el cabrón Vaya puto tanque Dame algo Suéltate algo Joder Vale Vamos a darle cosas Al amigo Amigo Queremos un ítem Y tú me lo vas a dar Vale 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 El metalplate está muy bien Ojo el metalplate Eh No Eh Cuidado Porque me ha cargado Un trocito Del dado Más Aparte de Bueno Ya casi estamos Este bicho Se la apoya Porque me da Básicamente me sirve Para farmear Vale Eutanasia Está bien Está Está Gucci Supongo Daño Bien Estoy pillando cosas ahora La virgen Estoy pillando cosas ahora Que las podría haber pillado antes Pero bueno No me quejo Vaya sala ¿No? Lo mismo Si que usé Devil Contra Dogma Eh No sé Porque Es verdad Que tengo Un montón De vidas Extras Contra Contra The Beast Igual me lo paso Y todo ¿Sabes? Es que no No voy a coger las cosas Que me sobran Estoy viendo a ver Si pillo un trinket Bueno Que no sea el wishbone Básicamente Amnesia Pues todo eso Ay Las arañas No funcionan bien En la pelea Contra los jinetes Se caen a la lava En serio Bueno da igual Porque siguen saliendo Moscas también O sea que Vamos para llevar Para arriba Tengo la llave Let's fucking go Voy a poner un tweet Rapidísimo Voy entrando la gente Mientras me hago la casa Y tal Vamos a ver ¿Tú qué? One up Es una puta mierda Chemical peel Está muy bien Ese daño extra Y tú aquí ¿Qué me das? Strength Strength ¿Cuánto año daba Y cuánto año daba Strength Strength Daba Magic Mushroom Y Devil Daba El multiplicador De daño ¿No? Sí Porque Magic Mushroom ¿Qué hacía? Magic Mushroom Te multiplicaba Más 0,3 damage Up One times Damage Multiplayer Y el Belial Creo que era lo mismo ¿No? Pero el Belial Daba además Más daño Cuando se usaba Sí, el Belial Daba más daño A ver Me da un stats En general Me hace más grande También Que eso es verdad Que no me renta Ah, no Calla Puedo llevar las dos Llevo las dos Llevo las dos O sea, el gato El gato está maullando Porque es la hora De comer Y no Se va a comer No voy a comer Eh, vale Me llevo las dos Y fuera ¿Sabes? Hello Has desbloqueado De los De una te la daña Encima Vamos a ver Se viene Se viene Se vino La pregunta es ¿Pierdo los stats? Es que contra The Beast No te salen Ni los stats Por lo cual No lo sé Si pierdo los stats O no ¿Y aquí qué? Bueno Me lo llevo Está gratis ¿No? Pues ya está Esto no puedo Hacer nada ¿No? Yo le voy a ver Pichy Beto Al mismo tiempo Épico No me he fijado He visto que Beto ha puesto Un tweet rápido Pero no me he dado Cuenta que era Si me llevo El suetador No por nada Sino porque El dado ya No me sirve Nada Vamos Vamos a reventar La dogma Es que me encanta El sonido de televisión Es que está Este jefe De bien hecho Qué bonito Tío Perdón Perdón Me falta daño Se nota un montón Que me falta daño O sea Está bien que estoy chiquito Es más fácil esquivar Pero Ayer le hacía más daño Por ejemplo La pelea que tuve Contra él What the fuck ¿Qué pasa si este me mata? ¿A dónde me manda? ¿Vuelvo atrás? ¿O resucito? Aquí también Es que no lo sé Odio este ataque A ver Soy pequeño Y soy muy rápido Me hace más fácil Esquivar este ataque Ya está ¿No? Cabrón No Me lo tengo que volver a hacer Bueno Nada Se vuelve a intentar No pasa nada Es solo La bestia El que te lleva gratis Tío Por favor Que no me mate Tío Que vaya puta locura ¿Qué haces? Eh Cóeme los huevos Además que no me da ni tiempo Que es que Me da dos veces súper rápido Yo tú Mira paso Voy a usar aquí Strength y todo Voy a darle a todo Pues nada Lo he perdido Y yo ese ataque Tío Ese ataque Ese ataque Nada Me va Yo creo que me mata Pero es que Lo que más me jode No me mata Me va a matar Dogma No me va a matar No me va a matar la bestia Me va a matar Dogma Tú Qué puta mierda De ataque De verdad No te puedes mover súper rápido Contra este Y es que tiene movimientos Súper calculados Tío ¿Qué me ha dado? Tío No me he dado ni cuenta No le afecta La paralisis Me ha Me ha apuntado el Brickton A la cara No puedo No puedo Lo que más me jode Es que el primer intento Ha sido el que más lejos He llegado Cosa que suele pasar mucho ¿Cómo quieres que te esquive Todo a la vez? ¿Amigo? Ah, te ralentiza La mierda esa Vale Nada Si me lo tiras a la cara No, literalmente No puedo esquivarlo Tío No sé qué quieres que te diga Hostia Hostia Vamos, vamos, vamos No, no, no No me hagas eso No me maullas ahora mismo Gato Que estoy muy ocupado Vale, me lo he hecho Me lo he hecho Eh, tengo Un par de vidas estas Solo para hacerme a Rápido Entra Rápido Rápido No, no, no Ni si te puedo subirte a mis piernas Dí hola A la cama He perdido demasiadas vidas No sé si al resucitar Resucito con Holy Mantle Sinceramente Regresa en el manto Con cada vida Vale, bien, bien, bien Gracias, gracias Por decírmelo Ahora te doy un besito Fufito, no te preocupes Ahora sales a saludar a YouTube Esto ya Esto va para YouTube O sea, ir saludando a YouTube Porque nos vamos a YouTube todos Y además luego nos vamos a hacer un run Con el otro de los Qué guapo, tío Vamos Sí, se caen las putas arañas La lava Son subnormales Ah, pero siguen ahí andando O sea, cuando salga The Beast Sí que van a afectarle Pero solo a The Beast Ah, que mierda La lava me hace daño tú O la cagué un poco ahí A ver, se me recarga con tiempo Ah, por la batería Gilipollas Que tengo la batería De que recarga con daño El ítem Me quedan dos vidas Podría hacer algo las dos vidas Yo creo que el Holy Mantle No se aplica, eh Pero bueno La cosa es que cuando salga The Beast Va a explotar literalmente Hostia, mira, mira, mira El ojo este O sea, sí The Beast va a explotar La única cosa buena Mira, mira, mira Mira todas esas arañas Papá No sé cómo no me ha dado eso Vale, solo queda muerte Y no voy mal de vida No voy mal de vida, eh Acabo de saltar Eutanasia, en serio No me quedan vidas extra No me mates ahora Por Dios Vale, ya viene la bestia No sé si las arañas van a hacer algo o no Sinceramente, no lo sé Por favor, que le explote las putas arañas Que sería parda, tío Vale, ahora tengo muchas más velocidades que ayer, eh Lo único que no tengo nada de vida O sea, un golpe y estoy muerto, eh Estoy muerto Y yo casi Casi, tío, casi Si no me hubiese llevado tantas muertes con dogma Lo reventaba súper fácil, tío Las arañas no le han hecho daño Se quedan bugueadas Me cago en la madre que me parió, tío Vamos a probar por lo menos antes de cortar el vídeo A los alternativos, ¿no? Uff Dios Una vida más y lo logrará Ya, con una vida más ya estaba, tío Si cambiaba el lugar, si le afectaba, creo No lo sé, tío, no lo sé No mantel Ya, ya sé que no mantel Pero los ítems son mejores en general, ¿no? No está nada malo Este ítem está bastante chulo, a mí me gusta Se supone Que no te pueden tocar ítems de vida ni esas mierdas Y no sé si podré hacer pacto con el diablo infinito Que eso también estaría bastante guay Hostia, vale, que me ha tocado aquí él y no me ha dado ni cuenta, tú Mejor, sinceramente Aquí él y con Deloso es muy buena Bueno, si mal ¿Qué coño hacía la Holy Car? Que nunca me acuerdo La Holy Car era en una sala Efecto Holy Mantle, ¿no? Sí O sea que está bien para usarla en algún momentito Los pactos son iguales Pues te destruyo Pues te destruyo, así de claro ¡Pum! Qué pena, tío Bueno El caso es que hemos desplacado a un personaje Al menos Que siempre está guay No sé No sé, la mierda esta está bien La de las lágrimas, por cierto No es un mal ítem Retrovision No, gracias ¿Cómo funciona esto con Brainstorm? Seguro que tiene una sinergia súper loca, tío Coñazo de Retrovision a todo esto Pero bueno Un poco es el fin del mundo Vale, ya estamos de vuelta No tengo bombas Uf, vaya sala más asquerosa Vale, pues nada A jugar este juego Estás tú que me muevo de aquí ¿Estás tú? Que salgo yo de aquí Pudiendo hacer lo que estoy haciendo ahora mismo Ala Ya sí, hombre, ya Vale Growth Hormones Uf Vaya jefe coñazo Pues Sam Strate, ¿no? A ver, tengo un buen damaje Que siempre mola Tengo el tornillo por algo en particular No me acuerdo A ver, el Belial está bien Pero creo que vamos a ir a por Ángel, ¿no? Porque ¿Qué hacía Staten? Que no me acuerdo esto Así que Este item era del Afterbirth Y nunca me acuerdo ¿Qué coño hace, tío? Afterbirth Items ¿El Afterbirth o no era del Afterbirth? No era del Afterbirth Era del Repentance Sí, es del Repentance No está mal Ahora hay el doble de personajes por eso Sí, hay el doble de personajes por esto Me sirve bastante, de hecho Pero ¿Es mejor esto que Salas de Ángel? Bueno, es que tampoco me garantizo Imagina salir Salas de Ángel luego Así que Vamos a Ir de normal Y ya está ¿Te imaginas que me paso el rank? Me vale con Pasarme Dar rumo o algo así ¿Sabes? Tampoco Estamos crazy Estamos crazy La cosa está muy crazy Yo creo que me muero ya, ¿eh? Yo creo que se me ha ido la puta cabeza Estaba claro que iba a puto morir Si no la primera Salas del Demonio Te garantiza que la próxima Salas Sea de Ángel, ¿sí? Y la Holy Card dura Hasta que te quitan el Holy Mantle Ah, o sea Yo la tiro ahora Y dura Ah, no lo sabía Eh, pues vaya cagada Tadiani Y... ...